Así que estoy diciendo, a Dios gracias, a mí me importa muy poco lo que la gente dice. Yo llego en todo, incluso en mi religión, cuando me he puesto a repensar mi religión, llego a donde llega mi razón, que es el arma grande que me ha dado Dios, ¿verdad? Y yo creo que la encarnación, la verdadera encarnación, se hace aquí, en el cerebro. Dios se encarna en la humanidad a través del cerebro. Nos ha hecho inteligentes y por eso somos hechos a imagen y semejanza, no por otra cosa. Hay una imagen y semejanza, a mí no me interesa si la gente dice esto o dice lo otro. Yo escribo, el que quiere compra los libros y el que no quiere no los compra, y a donde he llegado con mi razón, ahí llego yo y ahí me paro. De ustedes han dicho que es un visionario, otros han dicho que está loco, otros se han limitado a leer los libros que usted ha escrito, estudiar sus teorías y no pronunciarse, ni mucho menos. Bueno, eso es normal. En cierto modo, en algún país americano le han comparado también con el famoso Papa Clemente, del Parmás de Troya. ¿Qué opina usted de ese tema? Yo escribí un artículo de una revista española en Mundo Desconocido, y creo que es el único español que en vez de reírme del pobre Clemente, he dicho que Clemente es una víctima más de un viejísimo fenómeno, con el cual alguien ha condicionado a la humanidad, que es el fenómeno de la iluminación. Hay miles de Clementes, unos han tenido más suerte que Clemente, pero Clemente es una víctima, no es ningún víctima. Se le ha aparecido algo, él ha creído eso, pero hay miles de Clementes. Todos los fundadores de religiones son Clementes, a lo grande o a lo pequeño. Mahoma era otro Clemente que estaba igual que él, orando solo en una cueva, y se le apareció, según dice el arcángel Gabriel, y mire todo lo que formó. Hace como cinco o seis años nosotros nos encontramos en América, en la televisión americana, y yo recuerdo que a lo largo de aquella entrevista, producida por su continua aparición en los periódicos, hablando de haber descubierto, haber encontrado, haber estado en contacto con un extraterrestre, yo supongo que usted lo recuerda. Sí, pero yo no jamás dije que era extraterrestre, yo siempre defendí que aquello era una especie de mutante, y lo sigo diciendo, y tengo pruebas, y las pruebas últimas son las que acaba de dar un norteamericano, aunque sabía...